En Universidad Vizcaya de las Américas estamos convencidos de que tus estudios profesionales son la clave para tu éxito. Somos una universidad multisede, ya establecidos en diferentes puntos importantes a lo largo de la extensión territorial de nuestro país. Conoce nuestra oferta educativa. Administración de empresas. Arquitectura. Comercio Internacional. Contador Público. Criminología. Derecho. Diseño Gráfico. Educación. Educación. Gastronomía. Nutrición. Y Psicología. Te invitamos a conocer nuestros planes de financiamiento. Tú también tienes derecho a estudiar. En Universidad Vizcaya de las Américas estamos comprometidos con la educación en México. Es por ello que creemos en la fortaleza de nuestra propuesta educativa. Es así como nuestro modelo educativo se encuentra basado en la calidad tanto de procesos administrativos como de los académicos, formativos y de investigación. Teniendo como tarea específica la búsqueda del desarrollo integral del ser humano. Además, contamos con importantes convenios con empresas reconocidas a nivel internacional para que nuestros alumnos realicen prácticas profesionales a nivel institucional. Así como con importantes universidades del mundo. Entre los que destacan países como España, Francia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Misma que vincula todo el continente americano. Ser gente Vizcaya es crear una nueva realidad. Conócenos e infórmate también en Sección Amarilla. Universidad Vizcaya de las Américas. Por la cultura, hacia la grandeza del hombre. Universidad Vizcaya. Universidad Vizcaya. ¡Gracias!